Abuso policial, ahora soy famoso y me escuchan en todos lados Ahora soy famoso puta, I don't give a fuck Real trap, take it, purga, son familia Yo voy a morir tranquilo, tu muerto de envidia Yo estoy en la cima, peazo lila No he mirado pa' atrás, mi vida te me absurda Pago una L con una china de gramos Y si no lo piden de hermano Pues no te lo paso Llego los ojos chinaos, como un camboyano Acabo a palos con mis hermanos, por un par de calos Menos mal que tengo to'l día a mi lado al marco Porque si no ya no recuerdo, ni como me llamo La puta la droga te va a matar Toma mi primo Antonio, descansa en paz Escupo esta mierda, pa' salir de esta mierda Pa' cenar con tu paya y que no me invite ella Mira mamá estoy single, no tengo novia Tengo novia, mira mamá estoy casado con la paranoia Mami estoy en el track, si rapeo porque veo money Fujo hacia donna que vea esos huevones Cocaína y cordones, la TN sin cordones Me la han quitado pa' que no me ahorque esos maricones Ya soy pobre pero si quieres algo lo cojo Yo te cobre como el fucking Chau el 8 Yo soy pobre pero hacemos falco gordo Yo no corro puta, voy andando cojo A ti te chapeado, eres un pato laqueado Yo estoy fumando al lado, dan hueles de exagerado Ten cuidado maní, como es que estás pegado Si no eres de los míos, que es loca, yo estoy acapao Con la Nike tiburón, A200 en el león Cortando la inyección, 2 kilos de packing con butión Con la Nike tiburón, A200 en el león Cortando la inyección, 2 kilos de packing con butión Encuéntrame en el trap, KDK Que viva el chapo, Free Gucci Mane Encuéntrame en tu casa, con tu mujer Mientras hablo de negocio y me haces de comer Lo estoy vendiendo bien, lo estoy vendiendo fácil Easy, y el disco está en la calle No patrocina Puma como a Balotelli Tu viva es una movie, una peli Tengo niños en la calle trabajando el beef Te pisaron la cabeza, por fin ¿Cómo te atreves a tirarme si yo como texto? Y ahora estamos más bowling que en baloncesto Con 16 se me abaja el skipper en la pira Tu mujer me funde el móvil, piensas que es mentira Yo le doy gracias a Dios por la vida que he llevado Que la vida he madrugado, nada más que pa' bajar juzgado De esa vida me he quitao, no me ves que ya estoy calmado Ahora quiero mi trabajo, mi mujer tenerla al lado Solo batilas de piquetes y estás en mi bando Yo he hecho un chapo con la Gucci y contrabando Catarachos, uy, no hacen más que hablar Y no saben nada de na' Los de siempre me recuerdan, siempre he sido real Si te fumas veinte porros es que estás burlao Si no sigues a las masas es que estás burlao Burlao, si no piensas como todos es que estás burlao Burlao Profesores se picaban porque era avispao Me decían que iba a acabar siendo un vacasán Viciás muy mala, jubi, esto está comprobao Que te maldisa Miramos por los lemas Tu mierda no nos gusta Tu piba nos ve y lo disfruta Por etnos aceleraos Menores puestos pa' lo suyo y viejo reditraos Si tengo los mochis ve a por chicharrón Tu carne salada aquí ya es el mejor ¿De qué pollas vas a hablar? Parguelas con foto en el baño Van a criticar Veo tu Instagram y digo parguelón Si yo fuera tu padre te he dado a un capón Parecéis todos maricas Maricas Con ese rollo de tronistas Tronistas Mis desnutridos tiran un pita Un pita Gente de la y se identifica Identifica Tu mierda no nos gusta No nos gusta Tu piba nos ve y lo disfruta Disfruta Como cuando coges medio melón Con esta vaina no la entiendes Tira pa' lol Hoy dos privilegios bailan esta canción No eres soldado No coges los códigos Con el verdadero clavo Con yo y yo ruso me he criado Tenimos un yiche y no lo has superao De que te acepto pasma con cara de atontao Tu mierda no nos gusta Tu piba nos ve y lo disfruta Un saludo Tira pa' lol